¡Suscríbete! Recordando algo. Algo de 1506. El pulso de Desmond se acelera. Le administraré un sedante. No. Aún nos faltan datos. El fragmento del Eden es inútil sin ellos. Deja que continúe. Sí, William. Salai, ¿eres tú? Ezio. Me estaré volviendo lento con la edad. No sabía que habías regresado a Roma. Por desgracia, no puedo quedarme. Vengo a buscar un barco. Deja que te ayude. Conozco a un capitán. Muy discreto. Espera, tengo el nombre en alguna parte. ¿En qué estás trabajando? ¿Esto? Un entretenimiento. Claro que tú conoces a Pitágoras. Recuérdamelo. El brillante erudito de Grecia, que descubrió tantos secretos sobre los cuerpos celestes y el cosmos. ¿Estos símbolos son suyos? Desde que inicié el estudio del extraño fruto, han quedado grabados en mi mente. Encontré símbolos como esos en escritos de los discípulos de Pitágoras. Me temo que no tengo el nombre del capitán. Deberías dejar descansar al fruto. Te haría bien concentrarte en la pintura. Creo que ese no está quedando demasiado mal. Qué amable eres. Pero hasta yo sé que no está bien pintado. Y esa sonrisa, muy forzada, sin sentido. Olvidemos la pintura. He hecho un gran descubrimiento en mis estudios hace unos días. Es fantástico. Salai, ¿puedes traer...? No ha vuelto. Quería acompañarte al muelle, pero no puedo abandonar el taller sin mi ayudante. Bien, una tarea fácil. Me temo que subestimas a Salai. Espera y verás. Prepárate. Seguramente le encuentres en la zorra dormilona. No, 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 no. Una más. Te dije que esos dados daban suerte. La fortuna sería digna, compañera mía. ¿Jan Giacomo? No respondo a ese nombre. Salai. Mejor, pero no lo bastante. ¡Sí! ¡Otra vez! Leonardo, tu maestro, reclama tu presencia. Pues que espere. No. Bonita capucha, ¿eres de los monjes de Julius? Mi orden no es religiosa. Fuera del reino de Dios está el reino de los hombres. ¿A cuál de ellos adoras, Mese? Ven conmigo y lo sabrás. Ha sido divertido, pero debo marchar. No te vayas, Saul. La partida no ha terminado. Lo siento, pero debo atender otras cosas. Tras de ti, Mese. Los tres hombres de los dados nos siguen. No hagas ruido. ¿Por qué? ¡Oídme! ¡No quiero jugar más! ¡Ni nosotros! Solo hay un hombre en Roma que puede hacer algo así. Tú debes de ser Ezio Auditore. Vamos, regresemos con Leonardo de inmediato. No eres muy hablador, ¿verdad? Bien, yo iré delante. Tú sígueme. Venid, amigos. Gracias a las nuevas minas... Roma, Jalentón. Esos extranjeros no se marchan. Ya he visto antes a discípulos con la misma ropa. Buscaban un... objeto que tenía en mi poder. ¿Hablas del fragmento del Edén? ¿Leonardo te lo dijo? Él me lo cuenta todo. Me temo que su indiscreción nos ha costado mucho. Debemos advertirle. No se hable más. Sé cuál es el camino más rápido. Lo tomo a diario cuando las tabernas cierran. Sígueme. Deben seguirme los antes. ¿Qué problema tienes? Daré un robeo. ¿Y si nos divertimos en los tejados? Leonardo me dijo que había descubierto algo importante. Estuvo investigando años sobre una catacumba oculta. Creo que vino a Roma a buscarla. No sabes cómo es Leonardo. Trabaja y trabaja sin cesar y nunca me saca del taller. Y es tan tacaño. Tengo que suplicarle dinero. ¿Y consigues que te lo dé? Más o menos. Ojos que no ven, corazón que no sufre. Y dime, ¿eres de Florencia? Cuéntame. Bien, usaré la imaginación. Es demasiado pronto para luchar. Sí. ¿Leonardo encontró algo en las catacumbas? Encontró la entrada a un templo. Algo sobre lo que leyó en sus libros. No le había visto tan emocionado en años. ¿Te contó algo más? Ese templo tiene el número perfecto. Algo que había descubierto un sabio de Grecia. Pitágoras. ¡A por ellos! ¡Trobad mi acero! ¡Enfrentaos a mí! ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¡Probad mi acero! ¿Quieres volver rápido? Pues evita su acero. Conociendo a Leonardo, supongo que se lo habrá contado a todo el que le escuche. ¿Has visto a hombres extraños verodeando? ¿Por qué iba a pasar mi tiempo en el taller pudiendo divertirme fuera? Pregunta al maestro cuando le veamos. Un reciente incremento de la temperatura del agua las ha dejado inutilizables y se ha informado de más de varios heridos por esta causa. ¡Vaya! 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 ¡No como ahorita! ¡Fuál! ¡Maestro! Se lo han llevado ¡No! Estará por aquí El templo que descubrió, ¿dónde está? ¡Leonardo! Salai, si quieres salvarle, dime dónde está el templo No lo sé ¡Maldición! Ezio, hay algo escrito en el suelo ¿Qué es lo que dice? Yo no sé leer Leonardo prometió enseñarme, pero ahora... ¿Villa? ¿Cuadros? ¿Quiere que veamos arte? Recuerdo que durante la estancia de Leonardo en tu villa estuvo investigando sobre las catacumbas Hay varios de sus cuadros en la galería ¿Tendrán algo que ver con el templo? Quizá las páginas de sus estudios se oculten en alguno de los marcos Las pinturas ya no están, se quemaron en el ataque No, no es cierto Solo Leda y San Juan Los Borgia se llevaron el resto Seis cuadros Cinco Le dije al marchante que retrato de una dama era de Leonardo Necesitaba el dinero para apostar Ahora, eso ya es agua pasada ¿Quién tiene los cuadros? Lucrecia Borgia En el palacio de su marido, a las afueras de Ferrara Pues es hora de recuperar lo que me fue robado ¿Ahora eres de verdad? ¿Qué pasa? ¿Ha disfrutado de su paseo, duquesa? Pues no, he ido a galope sin parar por miedo a que me clavaran un cuchillo por la espalda No comprendo, duquesa, ¿quién está intentando matarla? Mi padre les controlaba, me protegía, ahora me persiguen, quieren mi cabeza Pero, señora... Se supone que la campiña estaría tranquila, la muerte me sigue hasta aquí Aumentad las patrullas y avisadme si hay algún intruso Que nadie entre en palacio salvo la guardia privada de mi esposo Ya habéis oído a la duquesa, dadle alarma si veis a un intruso Pobre Alfonso, su esposa está loca ¡Vamos! 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 ¿Qué significa todo esto? Tengo que abrillantar los zapatos de la duquesa No se permite entrar a nadie en palacio ¿Es que pretendes que se los limpie ella? Lo que la duquesa haga o deje de hacer no es algo que nos concienda Menuda suerte la mía Nadie, no me lo muertes Me quejaré al duque Mientras lo haga desde ahí, no te oirán Esto es el colmo Quédate donde estás Déjame pasar Tendrás que esperar a que la duquesa dé su consentimiento Tendrás que esperar a que la duquesa dé su consentimiento Tendrás que esperar a que la duquesa dé su consentimiento Tendrás que assurance He oído que el duque ha mandado a traer guardias del propio papa para que vigilen su palacio. Gilles ha dejado al bolso parte de su guardia como pago por haber apoyado al papa contra raza. Ya veremos cuánto dura esa alianza. ¿Por fin has venido a matarme, asesino? Buongiorno, Lucrecia. O debería llamarte duquesa. Un título prestado que ostenta a mi marido y que apenas consigue ocultar la verdad. No he venido a matarte. Quiero los cuadros que tenéis. ¿Estás redecorrando tu villa? Sé que hay cinco de Leonardo da Vinci que robasteis y quiero recuperarlos. Ojalá fuera así de fácil. Mi casa de la infancia, mi familia, no me queda nada. ¿Crees que Ferrara me quiere? Soy una extraña, una náufraga, una huérfana. Tus pinturas no están, asesino. No te creo. Da miedo, ¿verdad? Llegar a perder tanto. Quizás podamos consolarnos mutuamente. Quizás. ¿Dónde están los cuadros? Unos vendidos a Francesco Colón y otro a una persona especial para mí. Patricia, pasa el tiempo cerca del Vaticano y yo me quedé uno. Entrégamelo. Entrégamelo. Guardias. Dejad la enunciación de Da Vinci en un carro. Fuera de la muralla. Muy bien. Ahora, cierra los ojos. Mi esposo vendrá pronto con su guardia. Es mejor que te... apresures. Perdóname, duquesa. ¿Por qué? Ningún hombre curará tu pena. Solo puedes hacerlo tú. Saluda al duque de mi parte. ¡Guardias! ¡Guardias! Ahí. ¡A por él! ¡A por él! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Perfecto! Una forma de subir si caigo Me has tenido una locura en el suelo No me has tenido questate ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Vienes a por los cuadros? Sí, Patricio. ¿Recordamos a todas las aprendices de las artes carnales? Que deben obtenerse los permisos necesarios en el Consejo antes de abrir un león. ¡No, no, no! 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 ¡Que Jesús nos proteja! Será mejor... Será mejor que no se busque problemas. ¡Josefino! ¡A por él! Solo estaba de paso. Por fin alguien nos defiende. Ven, Patricio. ¡Bravo! Esa putana me los envió como regalo. Los quiero fuera de mi casa. Será un placer tenerlos en nuestra colección. Como acordamos, el maestro espera en el palacio para recogerlos. ¿Creía que me conformaría con este presente después de casarse con otro hombre? El devenir de hombres y mujeres es extraño. Pero Hermes nos enseña que si estudiamos a ambos, podemos lograr la armonía. Eso es porque Lucrecia no se ha cruzado en el camino de Hermes. No se ha cruzado en el camino de Hermes, no se ha cruzado en el camino de Hermes. ¡No se ha cruzado en el camino de Hermes! ¡No se ha cruzado en el camino de Hermes! ¡No se ha cruzado en el camino de Hermes! ¡No se ha cruzado en el camino de Hermes! ¿De qué me suena? ¡De mi familia! No me mates, por favor. Parece un tipo muy bien armado. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Malditos campesinos! Ven conmigo. ¡Malditos campesinos! ¡Malditos campesinos! ¡Pero! ¡Sorry, guardi! Te 내�o en paz. ¡No se departedais! No, López. ¿Completamos la venta? Claro. Esa mujer usó sus artimañas para seducirme. Es por culpa de su sangre española. ¡Lo sé! ¿Cuántas mentiras y falsas confianzas basadas en un simple nombre? Esos países, esas gentes, hacen presa fácil en los perezosos y los ignorantes. Díselo a ella, la poderosa y altiva duquesa. ¡Putana! He cambiado de parecer. Ese cuadro no merece decorar ninguna pared. Coged el cuadro y buscad pistas en él. Pero cuidado. Está creado por manos humanas y una inteligencia superior. Tratadlo con respeto. ¡Id! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Eso no va a bajar rápido! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Buenos días. ¿Es el hogar de Francesco Colonna? Lo era. Ahora son propietarios los bancos. Lo hemos perdido todo. ¿Incluso los cuadros de Da Vinci? Pecata minuta en la colección del Signore. Aún así tengo interés en verlos. Los tres cuadros fueron subastados y adquiridos por un mercader de Florencia. Se prepara para zarpar del puerto de inmediato. Gracias, Emil. ...de las iglesias del distrito. En tiempos inquietos. ¡Ezio auditore! Ven de nuevo al puerto cuando regrese a Roma. Te enseñaré el interior de mi barco. ¿Vives en esta ciudad decadente en lugar de Florencia? ¡Qué bajo has caído! Ducho. Ya no somos unos críos. Fíjate. Ahora tengo ayuda. Y tú estás solo. Te lo advierto. Solo estamos hablando, ¿no? Veo que este lugar ha doblegado a tu hermanita. No quiso abrirse de piernas en Florencia, pero ahora es la madame de Roma. ¡Cacho! ¡Es que vais a quedaros ahí! ¡Dadle! Puedes golpearme, pero sabes que Florencia no te abrirá sus puertas. Me asco. ¡Excelente de la umbilidad! ¡Y cómo es que tengo que acabar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Síntalo! ¡Sucio romano! ¡Eh, burro! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Qué verdad que esto es un estranda! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Tu padre fingía ser uno de los nuestros, pero sabíamos que erais unos extraños. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Qué vergüenza! Hierro mata, hierro muere. ¡Los tengo! ¡A por él! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Basta! ¿Te corto el brazo o la cabeza? No, 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 no. Venga, venga. Pero bueno! ¡Venga! ¿Mas qué cosas, Petty? ¡Qué esquifo! Vas a cerrar la boca y darme lo que quiero. Los tres cuadros de Da Vinci. Uno está en el barco. Otros dos se vendieron a un cardenal que los exhibe para altos cargos de la iglesia. ¿Cómo puedo entrar? ¿Y yo qué sé? Pregúntale a la puta de tu hermana. ¡Seguro que ha fornicado con más de un cardenal! Sabía que me pillaría en medio. ¡Asesino! ¡Que la Virgen los proteja! Sabía que me pillaría en medio. Los orgullosos ciudadanos de Roma no toleraremos esta locura. ¡Nos revelaremos! ¿Dónde está Marco? Tenía que venir tras examinar otro cuadro de Da Vinci cerca del Vaticano. Imaginad, cuando abramos el templo, el verdadero renacimiento llegará y las enseñanzas de Hermes alcanzarán a todos. Las ravelas empiezan a latilarse. ¡Que alguien sabe algo, que se adelante y lo diga! ¡Tienen respuestas ya! ¡No van a buscar que le haga el asesinato de forma tan cobarde e impía! ¡Hay que acabar con esa exsecable tara! ¡Con ese piado de Satanás! ¡Of! ¡Gracias! ¡Gracias! Tu muerte era necesaria. ¡Gracias! Roma nunca tolerará el asesinato de Formanan. Buongiorno. ¿Sabéis si alguien expone arte en algún lugar de la ciudad? ¡Has vuelto a Roma! Con el tiempo justo para verte. Hecho. No seas embustero. Necesito entrar en una exposición privada de cuadros de da Vinci. Hoy enseñan algunos en el castillo de San Ángelo. ¿Pero necesitas invitación? Por suerte, sé dónde podemos conseguir uno. Te dará acceso a las primeras plantas. Solo los cardenales pueden ir a las altas. Sabía que podía contar contigo. ¡Pues claro! Algunas de mis chicas te acompañarán. Buena fortuna, y no dejes que te cojan. ¡No! Esa tapa... ... debes de asaltar. No. ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Vistras a herras! El concierto cibia es quien quiera que esté usando los edificios del... ¡Corre! ¡No como me mantienes, a mandar! ¡No se me va a perder! ¡Nino! ¡Ladies! 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 Tu muerte no ha sido en vaina. Una compensación. El nuevo lugar estará cruzando el Cévere desde Campo Martio. Vaya trasero de mi mente. Cuidados de los elementos de masonería que puedan desprenderse de los edificios. Y nuestras condolencias a los ciudadanos ingleses por la pérdida de su embajador. Recordamos a todas las aprendices de las artes carnales que deben obtenerse los permisos de los derechos necesarios en el Consejo antes de abrir un negocio. Quienes practiquen el acto sin permiso serán flageladas en público. A todos los galeros, atención. Hay de buenas nuevas tendencias para la ruta frente a la ruta. Un perro domina la ruta. Un perro domina la ruta. ...de los vestidos femeninos cuando se llevan en público. ...de las partes carnales que deben obtenerse los permisos necesarios en el Consejo antes de abrir un negocio. Quienes practiquen el acto sin permiso serán flaceladas en público. En todos los lugares... ...de las ventanas. El cabarlengo invertirá fondos públicos para sustituir su deteriorada casaca. La procesión del día de San Vicente de Arnachano que cruzará las calles con la nariz de la pierna de San Duarte... ...será acompañada por la atención de Kioto y el brazo izquierdo de Santa Urba. El recorrido de la protección se fijará en la puerta de la iglesia. Dios santo, ¿qué es esto que el Señor nos trae? ¡Ah! La invitación no está aquí. Se la llevaré al Señor. La tengo. ¡Eh! ¡Tien cuidado, Borrito! Venid conmigo. Cuando entremos, marcaré los cuadros que quiero que robes. Llevadlos al taller de Leonardo. ¿De acuerdo? Ya. Invitación... ¡Tené! ¡Oh, vaya! ¡Volved pronto! ¡Preciosas! ¡Qué atrevido! Nunca había visto la Anunciación desde este ángulo. Pero la composición choca. La luz de Dios no está bien expresada. No me conmude. Estás anclado en lo antiguo, amigo. No me conmude. ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces tú aquí? Si ves cerca, vas a visitar. Las plantas superiores están abiertas a los cardenales que quieran admirar otras muestras. ¿Eres capaz de penezar? ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Baja, conoce! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Sé que me suena de alcercable! ¡Rápido! ¡Nos deja atrás! ¡Han desaparecido dos cuadros! ¡Encontrad al ladrón! ¡Acao, muere! 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 Este ya está examinado. ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! ¡Acao, muere! Tengo uno. Veo que ya has terminado con ese. Encontré uno. He visto dos dibujos. Veo un dibujo. Lo he visto todo. Hay un dibujo. Lo he visto todo. También había dos en este otro. Tengo todas las imágenes. Parecen encajar juntas. Pues dibújalas. Tráeme papel y tinta. ¿Es un mapa? Muéstrame la entrada. Primero he de colocar las piezas. Espera. ¿Y qué habría en los cuadros que se quemaron? Supongo que las piezas que faltan no se usan. ¿Quieres apostar algo? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú eres quien me traiciona! ¡Dime dónde está la entrada! ¡Qué ingenuo fui! Pensando que buscabas conocimiento como yo. ¿Por qué buscar el conocimiento y no usarlo? Tenemos la oportunidad de hacer un mundo mejor. Uno en el que seamos libres de forjar nuestro destino. ¿Y si yo no quiero formar parte de tu visión? Sería estúpido. ¿No lo ves? Podemos erradicar la ignorancia. Liberar al pueblo de sus clases sociales, sus leyes, sus emociones animales. Todos tendrán la verdad a su alcance. Ni golpearme aquí en la oscuridad. Ni golpearme aquí en la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Volver a hacer! ¡Otra vez! ¡Detente! ¡Ezio auditore! ¡Tú que prendiste a César Borgia! ¡Que evitaste la oscuridad e ignorancia en Roma! Convence a nuestro amigo Leonardo para que abra el templo y dé paso a la era de oro de la humanidad. ¿Así que persuado a nuestro amigo a golpes? ¿O prefieres que use mi hoja? Al contrario. Nada me gustaría más que una solución pacífica. Ayuda a Leonardo a ver la razón. Con el unificador pitagórico crearemos una nueva humanidad. No bajo mi credo. ¡Entonces la revolución empezará sin ti! ¡Matadle! ¡No escaparás! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Leonardo! ¡Debo saberlo! ¡Dímelo por el bien de la humanidad! ¡Dilo! ¡El tiempo se agota! ¡Déjame! ¡Dame! ¡Ven! ¡Defende! ¡Qué insensato! ¡Aléjate de mí, asesino! ¡En nuestro interior! ¡Tú, un asesino! ¡Enemigo del conocimiento! ¡Cada uno elige cómo buscar la verdad! ¡Obligar a otros no sirve a ningún propósito! ¡Hombres perdidos! ¡Hombres perdidos! ¡Reinos en guerra! ¡Yo habría puesto fin al sufrimiento! ¡Que en la muerte puedas conocer la verdad! ¡Requiesca timpache! Ven, salgamos de este lugar. ¡No podemos, Sencio! ¡No sin llegar a la última sala del templo! ¡Estás herido! ¡Estoy bien! ¡Si ese número queda intacto, cualquier otro loco podría descubrirlo! ¡Vamos! ¡Toque la antorcha! ¡Yo iré primero! Por fortuna, mandé a Massimo a buscar mis cuadros. Así retrasé su progreso notablemente. Los pitagóricos afirmaban que el alma transmigra a través de grietas en la tierra, como un rayo de luz. Prende el fuego que simboliza el conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora puedo volver a subir. ¡Ya casi lo tienes! ¡Qué fácil es decirlo! ¡Qué fácil es decirlo! ¡Qué fácil es decirlo! Salai te importa, lo entiendo. Yo, eh... ¿Leonardo da Vinci está sin palabras? Es una novedad. Esta sala necesita luz. ¿Lo has oído? El sonido del viento. Los pitagóricos creían que las fuerzas de la naturaleza podían reducirse a números. La matemática podía actuar sobre ella y el hombre podría controlar su poder. Ahora puedo volver a subir. No, no. 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 La rueda está girando. Estás canalizando el aire. Sigue así. Perfecto. Una forma de subir si caigo. Estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esta arquitectura me es familia? No son símbolos pitagóricos. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42, W. Nada. El culto a Hermes está errado. El número crece de sentido. ¿Te marchas? Un simple número no arreglará él. Ven, ayúdame a buscar un barco para ir a Navarra. Debo acabar con César Borgia. Eso no es para nosotros. Ezio, ¿qué es lo que me ocultas? ¿En qué más estás trabajando? Pues he comenzado unos estudios de disección. Y parece ser que el rey Luis XII está interesado en que sea su ingeniero. Ah, estoy pensando en pintar el San Juan perdido en el incendio de la villa. Salai será el nuevo modelo, claro. Y quizá decida estudiar a una mujer con un hijo para ver cómo cambia su cuerpo. ¿Interesante? Cuéntame más. Ya puede ser ahora después. Tenemos la información que queremos. Ya está, el daño está hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!